Bueno, pero porque se lo da a la lucha. Le dije, no, no voy a cobrar, ¿no? Es muy fácil, tú no voy a cobrar la cura porque cada dos días te lo traes. No. Ya estoy como tú, ¿eh? Mi hijo me dice que ya, dice que mi hijo es mojito. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mensas y poles! Cámara Sveiki, vēl gustas Gracias.